Bueno, 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 Adrián, a mí me engañaron aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Aquí está nuestro amigo Adrián Sarabia de la esquina del boxeo desde Tijuana. Y Adrián, nos engañaron. Jorge Ebro iba a estar fuera por unos días y resulta que llamó corriendo a Jorgito Ebro para estar con nosotros. Pero Ebro, ¿qué tú haces aquí en el programa? Explica. Oye, voy a estar unos minutos con ustedes. Estoy, bueno, de vacaciones en Europa con la familia. Voy a estar acá un par de semanas, así que voy a bajar mucho la producción. Pero estoy unos minutos entre vuelo y vuelo y quería estar con ustedes y estar con la gente. Mañana va a ser más complicado, así que aprovechando para seguir hablando de los temas que están pasando. Temas muy candentes y gracias a Adrián por estar con nosotros acá en el Vikingo y Ebro Podcast. No sé si me fui yo o se fueron ellos. No, no, no. Estás bien. No te has ido. Estás bien. Aquí no se ha ido nadie. Adrián, ¿cómo estás, Ebro? ¿Desde algún lugar, en algún aeropuerto de Europa? Hola, Eduardo. Saludos, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en el Vikingo y Ebro Podcast. Vamos a platicar y a darle, ¿no? Vamos a ver si en algún momento aparece Ebro, porque ahora está en... Se fue en negro. Ese es el internet del aeropuerto. Pero bueno, muchas cosas de qué hablar. Tenemos UFC todavía, Echos. Por supuesto, lo de Tyson Fury con Gano. Les voy a decir lo que pienso. Algo del Pitbull Cruz que pelea este fin de mes. Pelea precisamente en la cartelera de Spence y de Crawford y lo vamos a estar hablando aquí con toda nuestra gente. Adrián, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano mío, y gracias por estar aquí siempre. Abrazo, Eduardo, y reitero el placer y el gusto de estar aquí con ustedes nuevamente desde Tijuana. ¿Cómo está Tijuana? Hay frío, hay calor. Está caluroso como estábamos en Las Vegas. ¿Cómo está Tijuana? No, no como en Las Vegas, pero ya empieza a hacer calor, ¿no? Más o menos ya empieza a llegar el calor. Ya estamos en época de verano. Estuvo haciendo mucho frío durante gran parte del año y muchas lluvias, ¿no? Pero ya está el clima un poco mejor, ya más soleado, ¿no? Y queríamos empezar, y lo voy a poner aquí gracias a toda esa gente. Vamos a saludar a la gente que está con nosotros. Ahí está Óscar Olea, Mundo del Misterio, Jorginho, Sandro Tudo, desenmascarando maestro de artes marciales, Víctor, que dice que he logrado corromper a Ebro desde Colombia, Jorginho y Jorge Vélez desde Nueva York. Toda nuestra gente sumada y ya con nosotros, y eso nos da un gusto inmenso tener a toda nuestra gente con nosotros. Siempre empiecen a darle like al video. En algún momento se conecta a Ebro, se conectó para empezar, se desconectó, parece que no quiso pagar el plan de Internet. Eso pasa con Ebro, Adrián, eso pasa. Recuerden seguir a Adrián siempre en la esquina del boxeo. Búsquenlo en Facebook, en redes sociales, lo van a encontrar sin duda alguna, señoras y señores, para que estén pendientes de todo este tema. Vamos a ver si Ebro mandó algún mensaje. No, no era Ebro. Vamos a ver qué es lo que dice Jorginho, Ebro, en cualquier momento se conecta con nosotros. Bueno, tú ya nos vamos a meter en Fury y en Uzi. Denle like al video, suscríbanse y por supuesto sean parte de esto. A ver, amigo mío, empecemos porque tú estuviste ahí, viste las peleas en vivo del UFC, estuviste después en la sala de prensa, como Dios manda, y ya has hablado de todo ese tema. Lo que se está comentando esta semana es la posible pelea de Topuria con Volkanovski, si Volkanovski está en otro nivel. Más adelante vamos a poner aquí una entrevista con el entrenador de Ilia Topuria, con Jorge Climent, desde España. Va a hablar con nosotros aquí, lo vamos a ver para que la gente se mantenga aquí constantemente, para que no se vayan a ningún lado. ¿Cómo tú ves esta pelea, Adrián, de Topuria con Volkanovski en este momento? Bueno, en este momento yo creo que el australiano es favorito, vive un momento increíble, ya demostrando que también puede mostrarse en otra división, cuando enfrenta a Makachev. Pero yo creo que en este momento, en este momento, Volkanovski con todo, y que a lo mejor le pongo el asterisco nada más en el de que la juventud está del lado de Topuria, pero vive un momento increíble, en plenitud, Alexander Volkanovski, yo lo veo favorito y un poco temprana en la pelea para Topuria, pero no me desagrada. Y parece ser que sí se podría dar a finales de año, por lo que yo leí de la gente que dijo, de la gente de Volkanovski, el entrenador y el equipo de trabajo, que sí estaban interesados en que no lo verían mal una siguiente pelea contra el español. Entonces, sí me gusta la pelea, pero yo sí veo favorito a Volkanovski. Y mire, te voy a decir algo, la afición mexicana, la poca afición mexicana, porque todavía no hay un mercado muy, muy grande acá en México, de UFC, está con el australiano. Poco a poco va ganando seguidores Volkanovski con todo y que le ganó, pero aquí se reconoció el gran trabajo y el gran peleador que es el australiano. Aparte que se portó muy profesional y como un caballero, ¿no? Con Jay Rodríguez y eso a la gente sí le gusta, ¿no? Entonces, la gente está con el australiano y en redes también se palpa eso. Ahora, de momento el australiano podría convertirse en una especie de Mari Pacquiao que le ganaba a los mexicanos, pero los mexicanos lo querían por el espectáculo, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí es una personalidad que atrae, que han gustado aquí en México y que les impresionó la manera en cómo domina al mexicano Jay Rodríguez. No hubo más que aceptarlo, ¿no? Entonces, cómo declara, cómo se maneja, creo que es una figura importante llamada, ya llamada a ser la gran figura de la gran marca de la UFC, ¿no? Como alguna vez lo fue Conor McGregor, pero también Topuri tiene lo suyo, también es vendible, también es una figura que también atrae y es un gran peleador, ¿no? Lo ha demostrado, pero sí, yo sigo creyendo que en este momento es el favorito Volkanovski contra William Topuri. Ahora, Topuri lo vamos a ver más adelante, lo vamos a poner en un rato en la entrevista con su entrenador. Topuri, a pesar de sus 26 años, ha mostrado que las pruebas que le han ido poniéndolas ha pasado con sobresaliente. Eso tiene mucho mérito también, ¿no? Sí, exacto, ha hecho lo suyo contra Josh Emmett, igual que Jay Rodríguez en la misma división y todo eso, pero también no cayó muy bien cómo se expresó Topuri de Jay Rodríguez a la afición mexicana, ¿no? Si lo menosprecia un poco, creo que hay maneras, ¿eh? Hay maneras de, ahora sí que de hablar del desempeño de un colega tuyo, ¿no? En este caso, el Jay Rodríguez, ¿no? Pero ya cuando le dice que se vio como un trapo, o sea, sí fue un poco hasta burlesco, ¿no? El español con el mexicano, digo, a lo mejor es una táctica, ¿no? De ahí del personaje que él se está creando, pero sí, eso tampoco agrador aquí en la afición mexicana de las artes marciales mixtas, en, le hace UFC, pero sí, ha demostrado en poco tiempo, a pesar de sus 26 años, como tú lo dices, sí ha demostrado que está para grandes cosas en UFC. Ahora, yo, ¿cuándo fue que dijo lo del trapo? ¿Quién se lo dijo? ¿No lo vi? Fue una entrevista con, con Carlos Contreras Legazpi y con esta chica, no recuerdo el nombre de UFC que también entrevista. Cristian Tepsa, Cristian Tepsa, la mexicana. Exacto, con ellos dos, pues que lo repitió dos veces, o sea, lo dijo dos veces, lo dijo con Legazpi, lo dijo con ella. Entonces, esas entrevistas, por ser de la marca, bueno, con ESPN y por ser de la marca UFC, pues tiene una gran exposición, ¿no? Entonces, ahí, ahí es cuando, cuando comentó eso Elian Topuria, ¿no? No lo había visto, fíjate, vi parte de la entrevista con Legazpi, pero la pasé rápido, no había visto que, que había dicho eso, ¿no? También dijo que nunca le había gustado el estilo de Jey Rodríguez, que no estaba al nivel. A ver, Jey Rodríguez fue superado, pero también lo intentó, pues, o sea, incluso hubo, creo que el tercer round es donde se ve bien. Claro, hasta que, hasta que, hasta que lo conecten y lo derriban. Exacto, ahí es donde ya lo termina Volkanovski, porque ya se le, se le, ya lo vio venir, ¿no? Con, con el boxeo y con el striking Volkanovski, y al final Volkanovski le dijo que, pues, que no era fácil, o sea, que si lo hizo, lo hizo entrenar duro, pues. O sea, y si, si le veía la sinceridad a, al australiano cuando le comenta eso después de la pelea, pero sí, Topuria, pues, de la manera en que se expresa él, creo que me pareció un poco irrespetuoso. Yo sí soy de los que se fijan un poco en las formas, hay gente que le gusta y se respeta también que el peleador se maneje así, pero creo que a Jey Rodríguez no le habría gustado nada las declaraciones de Topuria, ¿no? Claro, una cosa es lo que hablan y otra cosa es después, qué es lo que, lo que pueden hacer, los peleadores hablan, los peleadores son. Sí, claro, es parte de la mesa, es parte de eso. Es parte del negocio, después se ven, se dan la mano, no pasa nada, incluso cuando pelean se dicen cosas y después se van encima y toda esa historia, eso es parte de, de esto. Ahora, lo que sí yo había visto, y yo pienso también que, fíjate, te soy sincero, yo pienso evidentemente que Volkanovski es favorito, y no es favorito sobre Topuria, Volkanovski es favorito sobre cualquiera en 145, y tal vez sería favorito sobre todos, pero Macachef en 155, fíjate qué cosa, para que tengamos eso claro. Y ahí queda, Eduardo, y queda la duda si ganó la pelea, o sea, si ganó la pelea y dice Macachef, ¿no? Claro, claro, por eso te digo que incluso en 175, en 155 habría que ver. Lo que sí yo vi que él le dijo ayer en inglés a Ariel Helguani en The MMA Hour, es que Yair se cae mucho, que no le gusta el estilo de pelear de Yair, es una opinión. Ah, también lo dijo, también lo dijo en la misma entrevista, exacto. Es una opinión, eso también tiene su, su cosa, ¿no? Es parte de lo que se habla, ¿no? No, es que sí, es una manera, es decir, como pelea un colega tuyo, en este caso de Octavo, ¿no? Como Yair Rodríguez y Topuria. Una cosa es decir, ¿no? A mí no me gusta el estilo de él, se cae mucho, no tira, eso es diferente, ¿no? Aquí en el momento es cuando dice, se vio como un trapo, pues es como así, como si dijeras un bulto en el boxeo, ¿no? Un costal. Entonces, sí, nada más fue ese calificativo a la afición que se entiende porque molesta o como que disgusta un poco. Y por eso también están con el, con el australiano, con Volkanovski, pero aparte Volkanovski ya es una figura consolidada, ¿no? En el UFC. Dice por aquí, saludos a Jesús, Alan Contreras, dice Iván Amaya, Ebro, regresa a subirle el rating, estaba y se nos escondió. En cualquier momento se conecta, estaba en Lisboa y se nos escondió. Dice Villal, Villadiversión, Francia ha logrado su objetivo, ha ganado la batalla con Diena Huay, bueno, ha ganado su batalla individual. De eso vamos a hablar más adelante, mundo del misterio, Francia engano, va a destrozar a Tyson Fury, wow. Dice Charles, además, quise que llegara este día, ya salimos de Ebro, no, Ebro se va a conectar en cualquier momento, no sabemos dónde se nos metió, se nos escondió, Jorge Ebro estaba aquí y de momento desapareció. Parece que le costaba la internet y decidió guardarla, Jorgito Ebro. No sabemos por qué, señoras y señores. Recuerden una cosa muy importante que siempre se lo decimos aquí con Ebro, para ganar dinero, señoras y señores, llamen a este teléfono que está en pantalla, ya viene Ebro a explicárselos a todos ustedes. 305-456-6248, Alfa Medical Research. Si ustedes padecen de depresión, están deprimidos, están tristes, tienen entre 18 y 65 años, hombres o mujeres, llamen a este momento, ahora mismo, sin pena ninguna. Alfa Medical Research, al 305-456-6248. ¿Y por qué deben llamar? Porque, señoras y señores, los que califiquen, los que califiquen, van a recibir dinero por cada visita, por cada visita ustedes van a recibir dinero, imagínense eso. Por cada visita van a recibir dinero, así que no se nos pueden quejar por cada visita. Le pagan al momento, usted va, cobra, va, cobra, va, cobra, pero tienen que llamar a ver si califican a este número, 305-456-6248, 305-456-6248. Ahí está el teléfono, no se apure, pero llame ahora mismo de parte de Ebro y del Vikingo, llame de parte de nosotros sin ningún problema. Entonces, tú ves favorito a Volca, le ves posibilidades a Ilia, a Topuria, ¿cómo lo ves con Topuria? ¿Cómo ves a Topuria? Topuria pega duro y tiene muy buena lucha. No se ha enfrentado a nadie como Volkanovski, eso es válido. Exacto, no, o sea, George Shemes no es Volkanovski, pero sí, sí, o sea, que posibilidades las tiene, claro, o sea, sí es un peleador de peligro para Volkanovski, aunque sea favorito para mí Volkanovski, y me agrada la pelea, pero sí, o sea, incluso, a ver, yo también he escuchado ahí a otros expertos, en la materia que se les parece muy temprana, ¿no?, la oportunidad a Ilia Topuria enfrentada al Volkanovski, todo el mundo quiere la segunda con el ruso, con Makachev, pero yo, de que agrada la pelea por el estilo de Topuria, porque lo que ha demostrado en poco tiempo, sí, sí hay posibilidades, pero no creo que sean probabilidades, creo que son posibilidades, es posible que gane Topuria, pero no probable, entonces, sí, me agrada la pelea, pero sí, yo sigo viendo favorito a la australiana. Y yo lo veo también como favorito, el problema es que Topuria ha demostrado muchas cosas, y en este deporte siempre se tiene posibilidades, ahora Volkanovski era mismo, y creo que se apareció Ebro ahí, vamos a ver si se apareció, Ebro, ¿estás o no estás? Eduardo, es que la internet, este es un internet de hospital, de tren lechero, de aeropuerto, oye, nada, era para no interrumpirlo, saludarlo nada más, saludarlo y de ser lo mejor del mundo, y nada, unos minuticos, aquí me tienen, ¿de qué están hablando? No, precisamente estamos hablando de la posibilidad de la pelea de Topuria y con Volkanovski, analizando lo que dijo Topuria ayer, que no le impresionó Volkanovski, lo que dijo también sobre Yair, que no le gustaba el estilo de Yair, que Yair se caía mucho, una hipotética pelea de Volkanovski y de Topuria, que es una pelea factible, ¿cómo la ves ya en este momento, Ebro? Mira, francamente yo creo que aquí lo que hay que esperar es la noticia sobre la operación de Volkanovski, es lo que pienso yo, si Volkanovski logra tener una recuperación rápida, yo creo que va a ser el hombre para Abu Dhabi, si como dice el entrenador son de 6 a 10 semanas, no lo veo que, eso de Abu Dhabi se va a poner interesante Eduardo, porque el entrenador de Kansachi Maez dijo que estaba ya preparando la estrategia para el próximo rival de Chimaez, y puso una imagen de Yarekia Nonier, vamos a esperar qué pasa con eso, pero esa UFC se pone bien interesante, en el caso de Topuria, yo creo que Topuria puede ser, como se dice, de facto, el hombre, puede ser por default, si se quiere, hay pocas opciones, la verdad, en el momento que vive la división pluma es muy pálido, muy pálido, hay rivales que están peleando poco, hay rivales que están lesionados, hay rivales que han perdido demasiadas veces contra Volkanovski, yo creo que si tú buscas qué es lo que va quedando por ahí, lo que va quedando es, realmente, que ilusiona ir a Topuria, los demás, ninguno ilusiona, ninguno creo que tiene chance de vencer a Volkanovski, Topuria no es favorito, pero tiene un chance de vencer a Volkanovski, y por ahí pueden vender bien la pelea, yo creo que Topuria está diciendo lo correcto, y perdóname, hermano Sarabia, que no había saludado como, usted se merece, usted se merece eso y mucho más, es que tengo un cansancio que tú no tienes idea, pero yo creo que Topuria está diciendo las cosas que tiene que decir, igual él lo había dicho con nosotros en la entrevista, que no le gustaba el estilo de, no es que no le gustaba el estilo de Jair, sino que veía el estilo de Jair muy inocente, para lo que era Volkanovski, y, por supuesto, a mí, o sea, ¿a quién no le impresiona Volkanovski? O sea, Volkanovski no es tan fácil, lo va a seducir tan pedestre a Jair Rodríguez, que es muy difícil también calibrar la victoria de Volkanovski, sin calificarla de magnífica, porque si no decimos eso, le estamos faltando respeto a Jair Rodríguez, le estamos faltando respeto a lo que es el guerrero mexicano, lo que ha hecho con su carrera, y lo que ha vencido Jair Rodríguez, Jair Rodríguez es un gran guerrero, pero fue vencido por un tipo que no por gusto se hace llamar Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, yo creo que hoy a ese Magno, a ese grande, no le gana nadie, con perdón de Tupuria, con perdón de todo el mundo, yo creo que es muy complicado vencer a alguien como Volkanovski en este momento en la división. ¿Adrián? Sí, no, y a ver, de aquí la afición mexicana, o de los que estaban cubriendo a UFC, los especialistas de México, no sé, blogs, muchas partes, a ver, no le daban chance, mucha chance a Jair Rodríguez contra Volkanovski, era una realidad, se veía muy complicado que Jair Rodríguez pudiera hacer eso, ya verlo es otra cosa, ver el dominio del australiano que tuvo con el mexicano, eso ya es diferente, te sigue impresionando, pero no había muchas posibilidades, o sea, no se le daba muchas posibilidades a Jair Rodríguez, sí lució como un peleador limitado al lado de Volkanovski, al que le veían posibilidades era a Brandon Moreno, y vimos la sorpresa que fue, entonces, a él sí se le veían posibilidades de ganarle a Pantoja, pero sí, yo también pienso, incluso, creo que Tupuria tiene un poco más de chance que Jair Rodríguez, para mí, pero aún así sigue siendo favorito Volkanovski, y como bien lo dice también Ebro, no hay muchas opciones, es una época de vacas flacas, en la división de los plumas. Ahora, ¿cómo se vivió Ebro? Sería bueno preguntarle a Adrián, Adrián, te pregunto, ¿cómo se vivió la pelea, y cómo se vivió la derrota de Brandon Moreno, allá en Tijuana, en su tierra? Fíjate que, obviamente, por ser tijuanense, pero no nada más tijuanense, no nada más porque sea tijuanense, yo creo que es la figura más reconocida, de UFC, Brandon Moreno, sobre Alexa Grasso, sobre Jair Rodríguez, aquí en los bares, o restaurantes, anunciaban la pelea de Brandon Moreno, contra Pantoja, que no era la estelar, era la pelea que se anunciaba aquí, y obviamente, pues sí, fue un resultado triste, porque poco a poco fue, va ganando mucho terreno Brandon Moreno, aquí en Tijuana, con todo, y de que ya no vive aquí en Tijuana, y que vive en Las Vegas, pero va ganando mucho terreno Brandon Moreno, aquí en la ciudad, y que, sí fue un resultado, pues sí, para muchos inesperado, ¿no? Pantoja, digo, Feigredo, creo que era una prueba mucho más complicada, para Brandon Moreno, que Pantoja, con todo, y que fue una pelea cerrada, y pienso yo que, que Brandon Moreno, es mejor que, que Pantoja, creo, pero yo, yo lo que he visto, a ver, yo, yo, primero, y soy de decir al pueblo mexicano, sobre todo a la gente de Tijuana, que no hay nada de que hagan cosas, no hay nada de que sentirse mal, yo creo que Brandon, se entregó, y Brandon cayó, guerreando como lo que es, no pudo anticipar, la defensa contra el takedown, y ahí fue, fíjate, Brandon, boxeó mejor, Brandon tuvo mejor striking, Brandon supera en golpes significativos, a Pantoja, pero no es una, superación, evidente, cuando tuve la cantidad de golpes significativos, te das cuenta que boxeó mejor, que dio más, pero no fue ese dominio, total y absoluto, con el striking, ahora yo creo que la diferencia, está en los seis takedown, y en los seis minutos de control, que tuvo Pantoja, sobre el mexicano, creo que, cuando tu sumas la cantidad de golpes de Pantoja, que si, quedó por debajo, pero fueron bastante, más los seis takedown, más el tiempo de control del octavo, que también son las cosas, que van contando, en las boletas de los jueces, pues nos da, la medida de que, no hubo robo, nos da la medida, de que fue una pelea cerrada, pero que ganó el brasileño, pero también nos da la medida, pienso yo, Adrián, que, no hay otra pelea más interesante, que una revancha, yo sé que la gente dice, oye, pero otra pelea más, pero es que no hay otra, no hay otra, y yo quería decirle, Adrián, yo no estoy de acuerdo, Brandon no puede ser mejor que Pantoja, se ha perdido tres veces con él, no importa lo que hagan fuera, lo que hagan fuera, yo, no puedo, es decir, Brandon ha conseguido más, en UFC que Pantoja, creo que ha sido campeón, en dos ocasiones, ha sido campeón, ganó, perdió, y ganó después con Figueiredo, pero no me puedo, no puedo entrar en que es mejor, porque Pantoja la ha ganado tres veces, ¿no? Creo que ha crecido más, en esos momentos, eran otros momentos, lo que pasaba a Brandon, cuando lo vencen en el último, el Fabio, y también en la misma UFC, en una cartelera, pero, sí les voy a decir algo, a mucha gente, o aficionada, a las artes marciales, en México, no saben, la, la valía, o la, o la, el valor que le dan, los jueces, a los derribos, entonces, para, para mucha gente, gana Brandon, y se la roban a Brandon, se la roban entre comillas, porque, fue mejor boxeando, porque le entraban todos los jabs, porque se quitaba golpes, porque lo boxeó, pues, pero, pero lo derribaron, varias veces, ¿no? A ver, fíjate que, la primera línea de prueba, para un árbitro, es, los golpes significativos, eso es lo más importante, y si hay, si hay knockdowns, cuentan, los knockdowns cuentan, o sea, si tú, con el efecto de tus golpes, le llevas al hombro, al suelo, eso, eso, generalmente, te hace ganar el round, pero, la sumatoria de todo es, primero los golpes significativos, después los derribos, después el tiempo de control, después la agresividad y dominio del octávono, son cosas que, van decantando, a la hora de, de anotar el round, y lo que digo yo, es que, es la sumatoria, de los golpes, más los derribos, más el tiempo de control, eh, yo, yo creo que Brandon, en muchas ocasiones, supo con el scramble, de Jiu-Jitsu, escaparse, pero en otras ocasiones, se quedó aprisionado, y sobre todo al final, cuando se cansa, al final se cansa, ese, ese momento en que, Pantoya está de espaldas, pero de espaldas, para, o sea, no está con los pies en el piso, tiene la llave, de los pies cerrada, en torno a la cintura, de, de Moreno, que eso tiene, imagínate, la energía que tú requieres, para tú cerrar las dos piernas, un tiempo prolongado, sin tener un pie de apoyo, eso es brutal, men, y como ese hombre, se mantiene, casi dos minutos ahí, y tú ves que Brandon quiere quitárselo de la espalda, Brandon parado, y él arriba, recostado arriba de la espalda de Brandon, y Brandon quiere hacer algo, pero no puede, y yo creo que eso, eso al final también, los jueces ven ese dominio, ese tiempo, y te digo, yo creo que lo que tú quisiste decir, Adrián, es que en una cuarta pelea, yo también, y yo también lo creo, yo contigo, yo creo que Brandon es muy inteligente, que tal vez, no entrenó lo suficiente, sabiendo lo que era Pantoja, quizás subestimó a Pantoja, pensando que Pantoja, se había quedado atrás, porque siempre se hablaba de, lo mucho que ha crecido Brandon, la evolución, el desarrollo, pero no se hablaba de Pantoja, Pantoja fue una figura olvidada, y sinquiera, una figura hasta patética, porque se perdió, Pantoja se perdió, mientras Brandon y Figueredo, estaban en su tecnología, pero yo creo que, que se perdió de vista Pantoja, y yo le decía Eduardo, y lo comentábamos, que Pantoja entrena en American Talk Team, que es tremendo gimnasio, que tiene tremendos maestros, y que, tiene también que haberse evolucionado, y fíjate una cosa, y fíjate una cosa, al final, Pantoja, mata y muere, con su mejor alma, o sea, Pantoja no inventa el agua tibia, ni busca algo diferente, él, este es lo mío, y con esto voy, y con esto voy, hasta fin del mundo, y Brandon como que no supo encontrar el plan B, para superar eso, y pero yo sí creo, lo que tú quieres decir, pienso yo, que, potencialmente, potencialmente, ahora no tiene para tener más herramientas, que las que mostró, ese día, ahora también yo estoy con Eduardo, que mientras, estén esas tres victorias ahí, no podemos decir que es mejor, no podemos decirlo de verdad, hay un tipo, incluso puede perder Pantoja, a ver, digamos, Pantoja pierde su título, o alguien más, Brandon regresa, Brandon regresa, y gana el título, infinidad, una cosa así, una locura, digamos que pasa eso, y deja de ser campeón Pantoja, y Brandon tiene más carrera, más brillante todavía, cuando hables de los dos, y si no pelean más, vas a decir, bueno, tuvo mejor carrera, Brandon Moreno, pero Pantoja fue mejor que Brandon, es la historia, en el tetapet, no, igual, también, también no sé si tenga mucho que ver, el cambio de entrenador, o sea, ya constante, de Brandon Moreno, no, también, hay, ha sido un poco inconsistente en eso, desde que se fue de aquí, de entrar en gym, que entiendo que se fue, a otras partes a crecer, como peleador, a buscar, otras herramientas, pero, aquí Brandon, a mí, a mí lo que me sorprendió también de Brandon, es que ya no quiso él saber nada de Jiu Jitsu, de lucha, no quiso saber nada, o sea, él apostó al boxeo, y, y no le alcanza, ¿no? Para mí creo que sí es una pelea, que se pudo haber ido a cualquier lado, no creo que haya sido un robo, hizo lo suyo, Pantoja, pero, yo creo que también, Pantoja, lo comento, o sea, los golpes, tú sabes que eso, no fue, eso, 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 o sea, eso que tú, eso que tú dices, eso que tú dices, y no quiso saber nada de lucha Brandon Moreno, eso también fue otro error de ahí, pero, pero, fíjate, eso, eso que tú dices, eso le ha pasado a tanta gente, en arte, en UFC, hay tantos, y tantos luchadores, que cuando sienten el poder de nocao, se quedan enamorados, eso lo dijo, eso lo dijo Leon Edwards de Camaro, y dijo, Camaro, es mejor que ir a la lucha, pero yo estoy seguro que Camaro va a venir a boxearme, porque es lo que le gusta, porque ya Camaro se acostumbró a noquear, y es como una droga, es una adicción, cuando tú empiezas a noquear a la persona, y tú ves la fuerza, de vencer a otro hombre, por un golpe seco, como le hizo Camaro, por ejemplo, a Jorge Mavidal, eso es una droga, y te vas alejando, mira, mira Geiji, mira, el mismo soldado de Dios, hay tantos y tantos ejemplos, de esos tipos, que fueron luchadores excelsos, 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 pero que, una vez que empiezan a boxear, a boxear adaptados a MMA, pues como que no quieren la lucha, porque la lucha también requiere, de un esfuerzo muy grande, o sea, de llevar un hombre, requiere un, de un esfuerzo muy grande, que si, que si te defienden el touchdown, es frustrante, entonces, yo, yo siento que, eso fue una cosa que León sacó, a su favor, y Cielo también, pero que en el caso de Moreno, yo, no lo critico tanto, Moreno, es un gran boxeador, yo creo que, la crítica está, en que él, pudo haber hecho mejor trabajo de Jiu Jitsu, y te digo una cosa, México, a mí me ha sorprendido, el nivel de Jiu Jitsu, de los mexicanos, el nivel de Jiu Jitsu, de los mexicanos, porque yo conozco, por ejemplo, yo sé que los mexicanos, en Taiwondo, son de los mejores que hay, en el continente, pero, no tenía la conciencia, después hablando con personas, que me han dicho, el Jiu Jitsu de ustedes, es muy bueno, muy bueno, y sorprende también, porque, a ver, el mismo Brandon lo ha dicho, o sea, ¿por qué apostarle todo a tu boxeo? Que si es muy bueno, creo que es lo mejor que tiene, si él mismo ha dicho, que no tiene una pegada sólida, Brandon lo dijo en Anaheim, en la tercera contra Figueredo, mi pegada yo sé que no es sólida, pero, y se vio, porque no lo noqueó, o sea, no lo noqueó a Patoya, entonces, él, ¿cómo le gana a Boybal, con una llave, se gana a Figueredo, con Mataleón, o sea, no le apostó a nada difícil con Patoya, y creo que también va a haber, una diferencia. Ebro, ¿podemos hablar un momentico, antes de que te vayas, de lo de, el gano con Figueredo? Vamos, vamos, por favor, vamos. A ver, ahí tenemos, señoras y señores, ayer ya, fue ayer, no, si se hizo oficial, más o menos, cuando estábamos terminando el show, salió la noticia, en octubre, Tyson Fury, va a pelear, con Francis Engano, es una pelea de 10 asaltos, no es por el título de, de Fury, es de boxeo, se puede noquear, que es la duda que teníamos, y yo lo que tiro, y pregunto aquí para ustedes es, si Engano quiere pelear, y puede pelear con los mejores, lo puede hacer, pero, Tyson Fury no pelea, con un boxeador, de nivel alto, siendo campeón, desde octubre del 2021, va a ser dos años, que no pelea, peleó con Chisora, peleó con Dylan White, estuvo negociando, 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 no terminó de, de acordar nada con Uzi, ni con Joshua, y le dieron un permiso especial, al Consejo Mundial de Boxeo, Sulaiman lo dijo, porque dice Sulaiman, que no encuentra rivales, si no encuentra rivales, es un problema, yo le voy a decir, lo que yo pienso, la pelea es interesante, la vamos a cubrir, la vamos a hablar, pero no es la pelea, a hacer, ni de cerca, no puede ser, que el mejor peso pesado, del planeta, esté peleando, con alguien, de UFC, Ebro, Adrián, Adrián, Ebro. A ver, yo antes que, es una, es una pelea, que a mí me deja, un sentimiento encontrado, fíjate, yo no estoy tan molesto, con la pelea, porque al final, la pelea es una pelea, de boxeo, sancionada, lo que pasa, que me parece, que es una otra bofetada, a todos los que están esperando, otra bofetada, que el consejo mundial, diga que no hay retador, ¿cómo que no hay retador? ¿Cómo que no hay retador? Tiene que haber, dime, Adrián, dime. De que hay rivales, hay, o sea, es una explicación, muy vana, sin sensar, de Mauricio Suleimán, aquí no ha gustado nada, de esa decisión, incluso, mira, y estoy seguro, que Mauricio, se va a sacar, el cinturón, eh, Titihuacán, el cinturón, Olmeca, el cinturón, eh, Miami Chicón, cualquier cinturón, que eso que inventa, eh, Mauricio, para cobrar un fin, en la pelea. A Fury, le dieron, fue uno de Inglaterra, de, ¿sabrá usted? Sí, yo me acuerdo, era blanco y rojo, como la bandera de Inglaterra, era blanco y rojo, el cinturón que le dieron a, a, a Tyson Fury, eso fue una pelea contra Dylan White, Eduardo, a ver, eh, yo no estoy, yo no voy aquí, a, a matar esta pelea, pero, yo digo lo siguiente, no es correcto, no es correcto, eh, con tanta gente que quiere pelear por todo el mundo, nosotros ya criticábamos a, a Canelo, porque no pone en juego, al menos Canelo pone en juego su título, contra Charlo, al menos corre el riesgo de perderlo, contra Charlo, pero Fury, ni siquiera corre el riesgo de perderlo, porque Fury, yo te digo, hay un, 85% para que gane, Tyson Fury, 85% y un 15% para, a Francis Ngannou, pero, un golpe de Ngannou, lo cambia todo, lo cambia todo, eh, yo creo que, un golpe de Ngannou, pues, le quitaría, cuando digo un golpe, que noquea, a Tyson Fury, es muy complicado, Wilder le dio con todo a Fury, lo derribó, pero no lo, no lo que dio, o sea, yo creo que, por otro lado, Ngannou siempre ha dicho que quiere boxear, que quiere hacer carrera, que quiere, y aquí lo que, lo que está demostrando que Ngannou lo quiere, es hacer plata, este hombre que se la pasa hablando, de sindicatos, y de esto, y de aquello, lo que quiere hacer plata, porque él sabe, que esta pelea la van a hacer en Rindilla, en octubre, en Arabia Saudita, y que estos árabes, con esta empresa nueva que tienen de boxeo, tienen mucha plata para gastar, y yo creo, igual que la bolsa de Francis Ngannou, para ser conservador, va a estar por encima de los 10 millones, te lo digo así garantizado. Siendo conservador, es verdad, la razón por la que no me gusta, es por los otros, que quieren ser campeones, por ejemplo, Fran Sánchez, por ejemplo, Fran Sánchez dice, bueno, yo estoy aquí, ¿por qué no me dan una oportunidad a mí? Cualquiera de los retadores. No, Fran Sánchez, Fili Hergobi, Andy Ruiz, hay como dos rusos, que también está muy bueno, Mamodov, este que es muy bueno, en fin, hay varios peleadores que están ahí en fila, que darían una mejor pelea, desde el punto de vista del boxeo, porque esa es la otra, de aquí a octubre, ¿cuánto puede mejorar Francis Ngannou, su boxeo? ¿Cuánto? Porque todos sabemos que Francis, aplicando el boxeo a MMA, ha sido exitoso, muy exitoso, Francis ha sido un tipo que con un poder devastador, ha ganado a todo el mundo, sobre todo después que perdió la primera pelea contra Stipe, él ha cambiado muchísimo, se ha enamorado enormemente, y yo le reconozco eso, le reconozco la pelea contra Sir Gannou, donde él sacó la lucha para sobrevivir ante Sir Gannou y someterlo. Pero si la pelea no es por título del mundo, pero por otra parte también ponte a pensar, es que no puedes poner la pelea al título del mundo, Wardo, no puedes ponerla, porque sería el descaro, el descaro, traer a Francis Ngannou, que no ha peleado, que no tiene ni siquiera una pelea, ni una pelea, más si ya tiene al menos un par de peleas ahí en su récord, entonces, es muy complicado decir, este hombre va a pelear por el título del mundo del Consejo Mundial, sería el de Chávez de los de Chávez, entonces, mira, Wardo, no vamos a romper la ropa por esto, no vamos a rasgar la vestidura, yo creo que no hay nada que hacer, y yo creo que esta pelea, el 28 de octubre, la vamos a ver, la vamos a disfrutar, mírala como un espectáculo, un espectáculo, que puede ser el debut y despedida de Ngannou en el boxeo, ojo con esto, puede ser el debut y despedida, porque si Fibri le da un nocao feo a Ngannou, ya, se acabó, se acabó, pero se acabó por completo, ya no hay interés, ya no hay deseos, porque qué vamos a ver, pero si Tyson Fibri, por alguna casualidad de las casualidades, le da un trastazo perdido a Fibri, y le gana, ay, ay, que ahí sí, puede haber 20.000 cosas, la peor cosa que puede pasar, es una revancha que va a seguir acabando con todo el mundo ahí en la división, para el consejo, para el consejo, para el consejo, pero Eduardo, mira, antes que me digas el ranking, recuerden que en agosto hay dos peleas, es la pelea de Dubuá contra Uzi, va a ser en Polonia, y la pelea de Joshua contra Uruguay, no son grandes, grandes peleas, pero son buenas peleas, sobre todo la de Uzi contra Dubuá, es una buena pelea, y Dubuá se ha ganado el derecho, yo, Wilder, supuestamente iba a pelear en agosto también con Ruiz, supuestamente, ah, ah, tú no sabes ni qué vas a creer, que si el porciento, que si la bolsa, que la culpa es tuya, que la culpa es mía, ya se es un tira en coge, que no se sabe a dónde va la cosa, y ya los árabes dicen que para enero, enero, febrero viene la supernoche de los heavyweight, pero tienen que ganar Joshua contra Uruguay, tiene que ganar Uzi contra Dubuá, y Francis Ngannou, que no le da un trastazo, que Francis Ngannou le da un trastazo a Fury, a Fury, porque se complica muchísimo. Mira, aquí tengo el ranking, y regresó Adrián con nosotros, aquí tengo, en el consejo, Wilder es el número uno, está el campeón que es Fury Wilder, Andy Ruiz el número dos, Anthony Ocho el número tres, Fran Sánchez el número cuatro, Aslanbeck, Magboudó, a mí lo que me parece es, ese tipo es muy bueno, ese Magboudó es muy bueno. A mí lo que me parece Adrián, es que entonces se mantiene secuestrada una división, y los boxeadores que pueden y quieren pelear, o quieren una oportunidad titular, no la consiguen. Exacto, y el CMV así tiene la división, en peso pesado, pero también en peso mediano, con Charlo, o sea, tienen paradas divisiones, o sea, dejándoles hacer lo que quieren a Fury, a Charlo, o sea, con sus permisos especiales, con lo que les quieran, venir a contar Mauricio Suleiman, va a ser un año o dos, que no pelean estos dos boxeadores, contra alguien rankeado, y ahí está Dames, o ahí está, por ejemplo, pues, Riz, que quiere una pelea con Wilder, que parece que va a ser eliminatoria, pero, quieren, o sea, la división está parada por el CMV, entonces, no ha gustado nada eso aquí en México, de esta decisión, tampoco de las, de los seguidores de, de artes marciales mixtas, que Francis Engano haga esto, pues tampoco ha, ha gustado para la afición de, de las artes marciales mixtas, ¿verdad? Entonces, una decepción esa pelea, aquí no se ha tomado nada bien, eh, un chiste para muchos, eh, que sigan haciendo estas, eh, cosas cuando ahí son peleadores activos, como Tyson Fury, eso hazlo ya cuando te retires, ¿no? Que, que vaya que lo, lo avisó muchas veces, ¿no? Haciendo un bluff que si se retiraba, que no, pero pues ahora, pues ahí tiene, sin disputar un campeonato, que ya lo tiene parado, va mucho tiempo, Tyson Fury, mientras que Usyk, hace una pelea legítima de boxeo, contra Daniel Dubois, ya por fin veremos a Usyk, esta sí es una pelea de boxeo, contra un boxeador, y por los, y por la defensa de sus cuatro cinturones, ¿no? Y además, una cosa, Ebro, que creo que se debe aclarar, a ver, y lo hablamos tú y yo, antes de que tú te fueras, Ebro, y era que Pantoja, el campeón, que le ganó a Brandon Moreno, dijo que hasta hace, un par de peleas, hasta que ganó un bono, de 50 mil, él estaba haciendo Uber Eats, sí, los más, los que empiezan, no grandes prospectos, sino los que empiezan en UFC, creo que incluso pueden ganar un poco más, que los que empiezan en boxeo, los primeros, primero, la clase media, ahí puede haber, alguna diferencia, hay algunos de clase media, de UFC, lo que digo es, los de UFC, las figuras cimeras, los que más ganan, no ganan, como gana Canelo, pero, pero, también hay algunas escalas, los que en el UFC, ganan más que en los de boxeo, en algunas escalas. Mira, Eduardo, yo diría que, gana mejor el debutante de UFC, que el debutante de boxeo, gana mucho mejor, gana mejor, la clase media de UFC, que la clase media de boxeo, ahora, gana mejor, cualquier campeón de boxeo, generalmente, generalmente, gana mejor, que un campeón de UFC, el mismo Brandon Moreno, yo no sé si le habrá mejorado, pero Brandon Moreno, ganaba por pelea, de campeón a todos, 220 mil dólares, más los bonos, y qué sé yo, supongo que se monte en medio millón, pero de base, aparte, todos sabemos que en la UFC, se corren dineros traseros, que no siempre se da, a la luz, pero, un campeón, de boxeo, de medio pelo, te gana, 300 mil pesos, 300 mil pesos, de medio pelo, campeón, y estamos hablando de que hay, y a ganar entre 1 y 2 millones, por presentación, y estamos, y estamos hablando que hay, Eduardo, y estamos hablando que hay, cuatro campeones por división, y a veces hay más, y todos ganan bien, no pasa nada, no pasa nada, y entonces, yo creo que ese es el gran problema, que los campeones, que son los que traen el público, ese es el gran problema, los campeones, que traen el público de verdad, porque la gente quiere ver a Volkanowski, contra Jair, la gente quiere ver, a Moreno, contra Pantoja, la gente no quiere ver, a alguien que está, atrapa, peleando, o sea, como tú vendes una UFC, pay per view, si no tienes una figura, que traiga público, que traiga gente, y eso es lo que piden los campeones, págame más, págame más, págame más, pero alguien decía, no, está bien, está bien que Francis Engano, se busque su dinero en boxeo, está bien, yo no veo nada malo en eso, yo lo que no quiero, es que vengas y puedas decirme, que tú eres el San Juan de los Palotes, y que eres el jefe de sindicato, y que vas a buscar, no, no, porque no es así, las artes marciales mixtas, el boxeo, son deportes, donde el individuo, prima sobre el colectivo, donde cada cual, busca el negocio, que puede negociar, donde cada promotor, y cada manager, hacen lo que pueden, por separado, no es como las grandes ligas, o la NBA, o el hockey, que hay un sindicato, para centenares de figuras, que tienen que estar peleando, al unísono, que todos tienen compromisos diarios, es muy complicado, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando le pagaron, la Udabi, se acabó, vamos a pelear, y cada cual, busca lo suyo, y yo creo que, yo no veo nada malo, en Francis Engano, buscando su plata, pero, no me la disfrace, no me la disfrace, con qué, ¿qué va a hacer después, después de que gane, el dinero, va a regresar al octágono, qué va a pasar con su carrera? No, no, sí, él tiene, él tiene previsto, hacer dos peleas, en el 2024, yo lo que no me queda claro, porque recuerden una cosa, de lo que va a hacer, Francis Engano, PFL, no va a haber, un centavo, un centavo, y te digo una cosa, si Francis Engano, como debe pasar, pierde, con Tyson Fury, y pierde por knockout, va a llegar, como un producto dañado, a la PFL, yo francamente, yo no veo Eduardo, y querido Manos Arabia, como PFL, va a recuperar, la inversión, no la veo, no la veo, porque, para vender, hace falta dos, y Francis, hay que decir la verdad, Francis nunca fue, de los grandes vendedores, en Oficina. Es lo que iba, es lo que iba, porque, como exiges tú, si no eras el gran vendedor, no atraía, la gente, no le interesaba mucho, ver a Francis Engano, y incluso hasta se notó, en esa pelea de Anaheim, de la tercera de Brandon, contra Figueredo, la gente, iba a ver esa pelea, y no la de Sirigan, contra Francis Engano, o sea, que también dejó mucho que desear, para mucha gente, pero, no era de los grandes vendedores, y creo que exigía más, más, era, creo que el contrato, el mejor de la historia, en los pesos completos, el que lo ofrecía. Te digo una cosa, te digo una cosa, mi hermano, y ojalá, tú estuviste, viniste para las peleas? Sí, sí, ahí andamos. Ah, bueno, caramba, gracias, hermano, nos vimos, el ambiente fue muy bueno, yo creo que, Ebro, te escondiste, yo saludé, lo vi, hablé con él, lo vimos, dentro de la red, y algo que, pasé a un lado de Ebro, pero andaba, andaba con su, con tu teléfono transmitiendo, y creo que agarraste ahí a, a más vida, ¿no? Hermano, hermano, molesto estoy que no me hayas tocado, molesto estoy que no me hayas amado, de verdad que sí, usted, no, 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 no importa, usted me abraza, usted me abraza, yo dejo lo que tengo que hacer, yo lo hago a usted, no se preocupe, pues ya nos vamos a ver en otra ocasión, yo te digo una cosa, perdieron los mexicanos, pero cuando ganaron los mexicanos, UFC se dio cuenta, UFC se dio cuenta que en Las Vegas, que en Las Vegas, el público mexicano, va a apoyar, y yo creo que, el boxeo va a perder la fecha, de mayo y septiembre, así lo creo, cuando abran el Performance Institute, y tú vas a ver la segunda, porque estamos viendo ahora, la primera generación, en un principio fue Goyito Pérez, dos o tres que estaban perdidos, pero esta realmente es la primera generación, esa es la buena, generación de campeones, generación de campeones y contendientes, yo creo que la segunda, y la tercera, y la cuarta, claro que sí, mira, mira, Adrián, la UFC es dinero, es un negocio, y ellos vieron el negocio con los mexicanos, y vieron los números con los mexicanos, olvídate, en Aguay estaba muy contento, y yo creo que van a haber grandes cosas, pero yo no creo, Adrián, que vengan grandes cosas en México, creo que vendrán grandes cosas mexicanas, en Las Vegas, como pasa con Canelo, en Estados Unidos, en los Estados Unidos, porque lo que yo digo, perdón Adrián, bueno, les piden, que los mexicanos vayan a pelear a México, pero si los boxeadores mexicanos, no pelean en México, una vez que se hacen campeones y grandes, porque ganan más dinero en Estados Unidos, y tienen todo el derecho del mundo, a pelear donde gane más dinero, ¿no? Bueno, ni siquiera hacen eventos numerados en México, es UFC Fight Night, y por ahí hay una intervención, UFC Noche Mexicana, aquella que hubo en Ciudad de México, pero no son eventos grandes, no eventos del campeonato del mundo, eventos numerados, no lo son, entonces, es obvio que es los mexicanos en Las Vegas, sobre todo en Las Vegas, que es un gran público mexicano, y fiel, en fútbol, en box, y ahora en las artes marciales mixtas. Oye, Eduardo, yo lo voy a dejar, que tengo que ir a decir que coger el avión. ¿Para dónde vas, Ebro? Para que la gente sepa. En una hora, en una hora salgo para Roma, pero ya tengo que ir para Puebla. ¿Vas a ver al Papa? ¿Vas a ver al Papa? No, no, a ese Papa no lo veo, a ese Papa no lo veo. Ese Papa, amigo de ciertos amigos complicados. Ahí te la dejo, oye, los quiero mucho, 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 es bueno, después le damos. Buen viaje. Buen viaje. Bueno, vamos a seguir, señoras y señores, aquí seguimos nosotros, denle like al video, por favor, suscríbanse, sigan siempre, es un honor. ¿Dónde te pueden seguir, Adrián? Antes habría algo del Pitbull y ya ir terminando, poner la entrevista con el entrenador de Topuria. La esquina del boxeo en Facebook, la esquina del boxeo también, Clean Bam en YouTube, ahí también pasamos la esquina del boxeo en Clean Bam en YouTube y la esquina del boxeo nos pueden encontrar así, tal cual, la esquina del boxeo en Facebook. Todos los lunes tenemos nuestro show a las 7.15 de la noche, hora del Pacífico. Ahí lo tiene, mire, estoy señalando yo desde aquí, desde mi pantalla, está en Tijuana, Adrián, la esquina del boxeo, pueden seguirlo sin ningún problema. Recuerden lo que les iba a decir, señores, que es muy, pero que es muy importante, si quieren ganar dinero, lo que tienen que hacer es llamar ya a este teléfono que está en pantalla, 305-456-6248, 305-456-6248, ¿por qué? Porque con nuestra gente de Alfa Medical Research, ellos están haciendo un estudio para la gente que tenga depresión, que está triste, y si califican, son varias visitas, van a ganar dinero por cada visita, por cada visita, van y cobran, van y cobran, van y cobran, y lo que tienen que hacer es llamar ya en este momento, a ese teléfono que está en pantalla, 305-456-6248, 305-456-6248, señoras y señores, llamen ya, si califiquen, van a cobrar por cada visita, y además llamen, porque si tienen otras condiciones, también están haciendo estudios, nuestra gente de Alfa Medical Research, son infinidad de estudios, y usted cobra por cada visita, señoras y señores, ahí está el teléfono, 305-456-6248, el martes, Adrián, estuvimos, a ver, déjame buscarlo, aquí, el martes, ayer, estuvimos hablando, estuvimos al pitbull, y estuvimos hablando de ese tema, tú me puedes dar la temperatura, no puedes dar la temperatura, de cómo venga el pitbull en México, cuáles son las expectativas con pitbull, porque se los perdió por casi un año, después de su última pelea, ahora va a pelear en esta cartelera, parecía que estaba más cerca, de la cima de la 135, le ha ganado, las dos peleas que ha echado, después de perder con Gervonta, es el único que ha perdido, digamos que, dignamente, sin ser rockeado, con Gervonta, pero se los había perdido, cómo está la temperatura con pitbull, qué es lo que está pasando con pitbull allá en México, fíjate que, Isaac Pitbull Cruz, si es un boxeador querido, pero también olvidado, como tú lo dices, y no porque la gente lo haya querido olvidar, sino porque, le hace falta a él, un poco más de exposición, qué bueno que lo tuvieron, y que lo entrevistaron, porque, le hace falta un poco más eso, acercarse a la gente, mediante las cámaras, hablar, pedir las peleas, él, él es un poco apartado, de todo eso, entonces, eso como figura, no te ayuda mucho, para hacerte notar, para que, estar en el radar, y que la gente te tenga, ubicado como una próxima figura, y que de ahí, ya empiezas tú, a traer al público, que si lo hace, si lo hace, el pitbull se va a conocer, a nivel ya, mundial, digámoslo así, y también nacional, porque ya mucha gente, que no sigue, tan cerca al boxeo, lo empezó a ubicar, en esa pelea de Gervonta Davis, porque dio una buena pelea, creo que le hizo, la vida imposible a Gervonta, y así la sacó, en las tarjetas, Gervonta para mí, y que creo que, va a enfrentar, un Gervonta más, más complicado, si es que se hace, cada vez se ve mejor, que va creciendo, ya lo hemos hablado, en este espacio, y la gente está pidiendo, esa pelea, la gente quiere, ver al pitbull, ganar, para que después, puedes ver una pelea, contra Gervonta Davis, que cada vez, la veo un poquito más cerca, esa pelea, pero, es lo que te comento, o sea, hace falta un poquito más, de acercamiento de pitbull, con la gente, con la prensa, para que la gente, lo tenga más ubicado, no, porque, la gente creo que habla, un poquito más, de Jemen Munguía, que de pitbull, y pitbull creo que, es un poquito, digo, perdón, tiene un poco más, de chance ahorita, de ir por un campeonato del mundo, de hacer grandes cosas, su carrera, todavía va empezando, o sea, es un boxeador, todavía relativamente joven, y no, no se ha hablado mucho, de esta pelea, del pitbull, solamente, el aficionado, del nicho del boxeo, el del que está ahí, siempre, cada sábado, pues sabe que va a estar pitbull, en la estelar, pero nada más, hasta ahí. Ahora, pitbull puede ser una estrella, del boxeo mexicano, yo creo que, si gana, tiene características pitbull, para ser una estrella, en el boxeo mexicano, si las tiene Eduardo, porque, el estilo de pelea, les gusta a la gente, es lo que la gente busca, no alguien que vaya con todo, a noquear, en la zona corta, tiene un estilo ahí, un poco particular, lo compara mucho con Tyson, porque es chiquito, para la división, y está en la zona corta, y se enconcha, se agacha, tira unos ganchos, espectaculares, le hace falta, algunos detalles boxísticos, como caminado, quitarse a veces golpes, pero nada más, o sea, creo que, creo que, con todo y que le haga, hace falta esos detalles, para mí si tiene, con que ser una próxima, figura del boxeo mundial, aparte es el prototipo, que el mexicano, todavía está acostumbrado, del prototipo del boxeador, de barrio, de la ciudad de México, o sea, sí, claro que lo tiene. Le gusta a la gente, necesita pelear más, ¿cómo se hace con Pitbull, en este caso, no? No, y si necesita estar más activo, no pelea desde septiembre, contra Eduardo Ramírez, impresionó, en esa pelea, lo vapuleó, lo terminó, muy rápido, lo pulverizó, a Eduardo Ramírez, la gente está extasiada, en el Staples Center, yo estaba ahí, en el Staples Center, de Los Ángeles, y Los Ángeles, esa arena de los Lakers, ya es cripto arena, pero cripto arena, esa arena de los Lakers, ya van dos veces que Pitbull pelea ahí, y ha tenido una respuesta muy positiva, a mí me recuerda, no me recuerda, porque no me tocó vivirlo, pero me lo asocio un poco, a la chiquita González, en el fórum de Inglewood, era la casa de la chiquita González, en el fórum de Inglewood, ese estadio, o esa arena, perdón, es ideal para el Pitbull, que lo peleen ahí, y Las Vegas también, porque no es la palestra, no el boxeo mundial, va a ser una pelea interesante, y muy merecida, que esté en la costelar, poco a poco se va ganando a la gente, yo solamente le pediría a Pitbull, que se acercara un poquito más, con la prensa, que se haga notar, un poco más, para que toda la gente, ahora sí ya lo tengan bien ubicado, y que pelee más seguido, porque es joven, es joven, y pega, antes de poner ya, y poner aquí la entrevista, con el entrenador de Topur, y darte la grasa, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros, y que te sigan, sin duda alguna, tiene algo, que es lo que muchas veces, nos damos cuenta, que se tiene, o no se tiene, y hay gente, que pega con el público, incluso perdiendo, el tema de, ¿me entiendes?, y él parece que tiene esto, ¿no?, entonces, ahí es donde, donde nosotros decimos, bueno, y si tuviera más acción, y si peleara, ¿no?, y si estuviera, fíjate, él es accesible, él da entrevistas y todo, y es bueno hablando, pero necesita pelear, ¿no?, sí, no, si es accesible, lo que pasa es que, a veces es difícil encontrarlo, pero, pero, de que te da entrevistas y te las da, simplemente le hace falta un poquito más, acercarse un poquito más, pero sí, o sea, necesita tener más actividad, y se iba a cumplir casi un año, ¿no?, en septiembre, desde que no pelea, afortunadamente ya está en esta gran cartelar, Spence contra Crawford, solo me cuento un detalle, Eduardo, que me informaron que, la pelea que iba este 15 de julio, de Nonito Donaire, contra Alejandro Santiago, un tijuanense, por campeonato del mundo en gallo, la van a acomodar para esa fecha, para la del, la quieren acomodar para esa fecha, no se va a hacer este 15 de julio, y la quieren acomodar para esa fecha, el 29 de julio, aquí la, la pregunta es, ¿dónde, no?, ¿quién pesa más para ponerlo en una semistelar?, el nombre de Nonito Donaire, que va a enfrentar un campeonato del mundo, ya en los últimos días, en los últimos aires de su carrera, o el pitbull, porque el pitbull, ahorita está fuerte en PBC, en Showtime, por esa, por ese posible, por esa posible segunda contienda, contra Yerbonta, o sea, ¿dónde la acomodarían?, pero, imagínate, esa sería una gran cartelera, con Nonito ahí también, para el 29 de julio, parece que sí la van a acomodar, no se va a hacer este 15 de julio. ¿Dónde te pueden seguir?, para que veamos al entrenador de Ilia Topuria, ¿dónde te pueden seguir Adrián?, y gracias por estar aquí, pero ¿dónde te pueden seguir? La esquina del boxeo en Facebook, hay la esquina del boxeo en Facebook, en YouTube, en un canal de YouTube, que se llama CleanBank, la plataforma, y la esquina del boxeo en Facebook, y ahí estamos todos, bueno, subimos contenido casi diario, pero todos los lunes a las 7.15 de la noche, hora del Pacífico, tenemos nuestro programa y nuestro show. Ahí está, ahí está, miren, ahí tienes, la esquina del boxeo con Adrián, gracias Adrián, un abrazo, gracias de todo corazón, por estar con nosotros. Gracias, saludos a ti, a Aibro también a la distancia, buen viaje para él, y un saludo para ti Eduardo. Un abrazo, un gran amigo, un gran conocedor, Adrián Sarabia, desde Tijuana, voy a leer algunos, algunos mensajes, dice Blainier, con todo respeto, señor, que le gusta a la gente, no quiere decir que es un buen boxeador, Cruz tiene mucha deficiencia defensiva, San Santiago dice, el resultado es el mismo, pierde el boxeo, porque no pelea con alguien real, te entiendo, pero el resultado final es el mismo, se caga en los rankings. Dice Blainier, no es lo mismo, no hermano, no es lo mismo, respeto tu opinión, Milton, ¿qué tal la clase vikingo? Espectacular, yo aprendo todos los días con la gente, que viene aquí, me siento feliz, de aprender todos los días. Dice Alexander, Ebro no se puede defender ahora, vamos a ver si mañana, pues dice, ¿cómo le duele a Ebro, el hecho de que engano tenga su día de pago? A ver, dice Milton, vikingo eres igual a Cyril Gane, José H, dice, ¿te da la sensación vikingo que el pitbull se ha agrandado mucho? No, en lo absoluto, no, 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 no a mí, no a mí, no sé usted, pero a mí no, por lo menos. Desde Cozumel nos saluda, José López de Quintana Roo, Jimmy, sí, ahora el fin de semana, viene Andy Cruz, a ver, Milton dice, vikingo, más respeto para el rey France, quítate la gorra antes de hablar de él, Junier dice, el pitbull es un boxeador limitado, UFC top, que va a estar con nosotros en los próximos días, desde Chile, Joaquín, el etelier dice, saludos vikingo, más y más like, like, por favor, ¿cuánta gente le han dado like? A ver, por cierto, señoras y señores, si quieren a los de UFC, que sigamos yendo a los eventos, por favor, busquen el podcast en su plataforma de audio, Spotify, Apple, Google, iHeart, Ebox, Teacher, donde quiera que haya un podcast, busque por favor, el vikingo y Ebro, suscríbanse, se suscriben, y nos dejan ahí su comentario, le dan download, si ustedes se siguen suscribiendo, y dando download, vamos a poder seguir yendo, a los eventos de UFC, el próximo que tenemos en mente, UFC 292, el 16 de septiembre, en Las Vegas, pelea de campeonato mundial, pero necesitamos, por favor, que los que no lo han hecho, se suscriban, y le den download, el vikingo y Ebro, en cualquier plataforma, de podcast, y los que lo están haciendo, gracias de todo corazón, pero búsquenos en audio, por favor, y suscríbanse, Ander dice, vikingo, cuando es que Ebro, se ha convertido en un hater, de engano, no lo sabía, tenemos que preguntarle, pronóstico, Canelo versus Charlo, mi pronóstico, es que gana Canelo, gracias José López, por querer este programa, de todo corazón, dice por aquí, José, Inawe versus Fulton, si el 25, y también pelea Robesi, con Chimizo, esa misma cartelera, vamos a estar en vivo aquí, reaccionando, en cuanto se acabe, la cartelera, muy temprano, en el este, de los Estados Unidos, nos saluda Joaquín Cuellar, cuánto le han dado like al video, cuánto se han suscrito, miren esto por aquí, espectacular, porque nos dio su tiempo, uno de los entrenadores, de los que descubrieron, a Ilia Tupuria, Jorge Climent, desde España, de Alicante, argentino, radicado en España, junto a su hermana, su hermano, del Climent Club, del gimnasio que tienen allá, en Alicante, el hombre, el hombre, fíjense, el hombre, nos, habla, de lo que es Ilia Tupuria, además, nos dice, que Tupuria, le va a ganar, escuchen bien, nos dice Climent, que Tupuria, le va a ganar, Alexander Volkanovski, que creen ustedes de eso, ustedes creen, que Tupuria, le va a ganar, a Alexander Volkanovski, eso es lo que nos dice, Climent, dice Andrés, por aquí, que engano, por un knockout, wow, wow, se imaginan ustedes eso, bueno, vamos a ver aquí, esto es espectacular, para todos ustedes, el entrenador, de Tupuria, lo tenemos aquí, señoras y señores, Jorge Climent, de los hermanos, Climent, señoras y señores, gracias Omar, por decirnos eso, gracias por querernos, miren esto, disfrútenlo aquí, por favor, disfrútenlo. Bueno, señoras y señores, el de Vox, siempre es un placer, tener gente afín, gente con la que hablamos, de deportes de combate, aquí tenemos a uno de los entrenadores, de Ilia Tupuria, desde algún lugar, algún lugar, no, desde Alicante, allá en España, en la comunidad valenciana, tenemos a Jorge Climent, uno de los dos hermanos, uno es grande, el otro es chiquitito, pero son cagados, se parecen, que antigalos, los dos, Jorge, oye, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí, en el Vikingo y Ebro Podcast, ¿cómo estás? ¿Qué tal, vikingo? Acá muy contento de estar con vos, sí, la verdad que soy un poquito más grande, creo que mi mamá me puso un poco más de ganas a mí, y bueno, lamento haberte dejado tirado de esta manera, pero queríamos que te levantes temprano, porque sé que ahí en Miami sos un poco vago, la playa, no, nos tiene así, oye, nos despertamos, pero no importa, en algún momento nos desquitamos, oye, por cierto, ¿sabes que tenemos el productor de nosotros? vivió mucho tiempo en Valencia, en Valencia la ciudad, y cuando le dije, no, que la conversamos, oye, los hermanos entrenadores me dijo, ese apellido valenciano, es un apellido de bien, es decir, es un apellido de gente respetable, ¿será que el climén de ustedes se fue para Argentina, y después regresaron ustedes? Esa es la historia, esa es la historia, somos todos inmigrantes, ¿no? Mis abuelos los dos, la mamá y el papá de mi padre, sin conocerse, viajaron en la época que acá hubo dictadura, se escaparon, que hicieron un viaje de esos terribles, ¿no? Porque duraban como dos meses, y se conocieron en Argentina, y resultó que fueron hermanos de teta, porque, no sé si la mamá de mi abuelo, de mi abuelo no tenía leche, entonces bajaba de un pueblo al otro, a que le dé la leche, y se conocieron allá, tuvieron familia, y bueno, cuando nosotros, yo nací ahí con mi hermano, y todo, y cuando tenía 23, o por ahí, mi hermano 20, fue todo el problema que hubo, que Argentina cayó en picado, y hubo una super crisis, y tuvimos que salir corriendo, y nos vinimos para acá, con 100 euros y una mochila, con la sorpresa de que vinimos a vivir al paraíso, como decís vos, cuando llegamos, no podíamos creer la suerte que habíamos tenido, es como si fuera, en este momento, con el gimnasio, y todo lo que construimos acá, es como si fuera Tailandia, pero acá en Europa, es especial, espectacular, está viniendo un montón de gente para acá, a entrenar y tal, y está muy bien, todos vienen y se quieren quedar a vivir. Qué bueno, oye, vamos a hablar, después seguimos hablando de otros tópicos, pero empecemos, como entrenador de Ilia, pero también como entrenador, y especialista en MMA, cómo viste a Volkanovski, cómo viste la pelea, porque me da mucha risa, y ayer le preguntaban, en MMA Hour, el guardi le preguntaba a Topuri, ese Topuri, no, no me impresionó, no me impresionó, pero tú ya como entrenador, porque Topuri tiene que subirse, pero ustedes tienen que preparar la estrategia, tienen que preparar a Ilia, ¿cómo viste a Volkanovski? Creo que ayer leí que, le ganó en Pound for Pound a, a... Sí, es el número uno, es el número uno, el UFC es el número uno, que históricamente es Dios, pero, técnicamente, yo vi la pelea con Saeed, era una pelea difícil y tal, comparándolo con lo que es Ilia, con lo que yo sé que es Ilia, y lo preparado que está, es que lo veo que es una, una pelea posible, yo veo que, que muy posiblemente, el cinturón se venga para acá, eh, en el striking, veo que, es mucho más poderoso Ilia, en todo su golpeo, sí, él conecta un montón, tiene un montón de, eh, manejo, bueno de la distancia, eh, en volumen de golpeo, es muy bueno, pero no tiene el poder que tiene Ilia, en las manos, y, en, en derribos, lo hace muy, estupendamente, pero, Ilia, nació haciendo eso, ellos cuando vinieron para acá de, de, Georgia, ellos se dedicaban a la lucha greco-romana, desde, desde que eran pequeñitos, eran hermanos campeón de Asia, ¿sabes? o sea, que tiene un background de lucha fuerte, 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 y fueron los dos primeros georgianos en tener el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, que se los di yo, con mi hermano, entonces, eh, son completos, muy completos, y, y la gente se va a sorprender de, de, de lo bien que lo va a hacer, como, se vienen sorprendiendo en todas las peleas, que siempre antes de la pelea dicen, no, no, este, es muy, este, es tan, pero es que nosotros lo sabemos, y venimos haciendo esto hace mucho tiempo, y, y sabemos cuál es la realidad, y sabemos lo que va a pasar, y, y sé la actitud que tiene él, sé la seguridad que tiene él, y sé que, que, lo que quiere, lo consigue, y lo que se, lo que planea, lo hace, en realidad. Ahora, yo te voy a decir como yo lo he visto, como yo lo he, Ily ha ido pasando todas sus pruebas, en UFC, con fuegos artificiales, porque en diciembre pasado, estábamos en Las Vegas, y hablamos mucho con él, cuando peleó con Bryce Mitchell, era una prueba que te voy a hacer sincero, nosotros, que no entrenamos con ustedes, decíamos, esto está duro para Ily, si Ily hace esta prueba, coño, va a dar un paso, pero no es que la pasó, la pasó con fuegos artificiales, lo liquidó en el segundo asalto, venía M, y decíamos, espérate, otra prueba duro, uno no se puede llevar por lo que hizo, eh, el Pantera, lo que le hizo a M, es un peleador duro, y lo pasa con fuegos artificiales, yo tuve la suerte de estar ahí, hablé con el equipo, con la gente, y viendo en el octágono, la seguridad de Ily, a la manera en que fue, destrozando, a M, no lo loquea, no lo somete, está bien, pero fue un destrozo, por 25 minutos, y donde quiera que tú lees, en inglés sobre todo, es un aprecio, por lo que hizo Ily, como tú ves, como tú ves, antes de meterme otra vez de vuelta, en Volkanovski, como tú ves ese proceso, diciembre, aquella pelea, ahora, junio, esta pelea, en Jacksonville, como tú ves todo esto, porque tú lo vives en el día a día, este crecimiento de Ily, porque luce mejor, en cada pelea, la verdad es que, en la pelea de Mitchell, le ganó en su terreno, en la pelea, en esta última pelea, también, ganó en su terreno, el terreno de Emmett, era el striking, entonces, es que le para los pies a cada uno, donde dice que es más fuerte, la evolución, es que, es que yo, vengo viéndola, diariamente, y, yo sabía de esto antes, no es que, ustedes lo fueron comprobando, y vas viendo el boxeo que va teniendo, pero, es que él va fluyendo en las peleas, pero en realidad, esto lo tiene conseguido hace tiempo, ese nivel que tiene, nosotros lo venimos diciendo desde el principio, nosotros, para que nos entiendan y nos crean, lo tienen que ver, pero, nosotros lo sabemos, para mí no es una evolución, para mí, él está a este nivel, desde que entró en el UFC, y, 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 estaba, estaba al nivel para ser el campeón, y lo decíamos, y todos nos decían, no, están locos, más de un país desconocido, de tal, pero, pero, nosotros siempre tuvimos la seguridad, y él la tuvo, ahora, yo te voy a ser sincero, cuando uno ve a Volkanovski, yo pienso que Ilia, tiene posibilidades, porque yo creo que Ilia, tiene posibilidades reales, con cualquier peleador, es una cosa así, pero, pero Volkanovski sale de favorito, Jorge, eso no lo podemos negar nosotros, como analistas de afuera, es decir, Volkanovski sale de favorito, y es un tío peligroso, como lo era Emmett, como lo eran todos, todos siempre salieron de favoritos, siempre fueron favoritos los otros, siempre fuimos de visitantes, a todos lados, nosotros nunca peleamos en casa, hemos peleado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Arabia, en todos los lugares, siempre, nunca pudimos pelear en casa, ¿sabes? Nunca, siempre teníamos todo en contra, nadie creía en nosotros, al principio, siempre éramos underdog, a nosotros no nos gustan las apuestas, pero si yo hubiese puesto dinero, me hubiese forrado, ¿sabes? Ahora, es difícil Volkanovski, es un peleador, eso está fuera de decisión, estamos hablando del pound for pound, de la historia, de UFC, claro, pero, pero es que, estamos hablando del futuro, el futuro ya llegó, yo te digo algo también, lo que yo he dicho, yo digo, y ahora que íbamos para allá, con Dani Segura, de MMA, y de, y de Hablemos MMA, el colombiano, gran amigo de nosotros, y llegamos a un, estamos de acuerdo en algo, Ilia tiene algo, Ilia tiene esas cosas, que tiene las estrellas, puede perder o no, porque en este deporte se pierde, raras excepciones, pero ese cabrón, ese cabrón, tiene algo, tiene algo, ahora, ¿qué argumentos tiene Ilia, dentro de la caja, dentro de la jaula, para ganarle a ese calvo, que tenemos ahí, que se vieron la cara el sábado, ¿qué argumentos tiene Ilia, dentro de la jaula? Lo que te dije antes, para mí, en el striking, tiene mucha más potencia, ¿sabes? En los derribos, tiene defensa de derribos, muy fuerte, no es como el Jair, ¿sabes? Va a ser muy difícil tirar a Ilia, y en el striking, sí, tiene más volumen, Volkanovski, pero tiene mucha más potencia a Ilia, y si Ilia quiere llevar la pelea al suelo, porque él la lleva al suelo, Ilia tiene muy buen sus hitos, lo ha demostrado con Bryce, ¿no? Bryce, brisado por sus hitos, o con Ryan Hall, o con gente que es especialista en sus hitos, está bien que entrene con Craig Jones, ¿sabes? Pero él no es Craig Jones, igualmente, es muy superior en todo, ese es el argumento, ese es el argumento, sí, él hizo historia, pero, es más, quiere subir a otra categoría, y que yo creo que hasta le iría bien, ¿sabes? Mejor, en lo que le puede ir contra Ilia, ¿sabes? Yo lo veo superior, siempre, como decías vos antes, dicen, no, lo ven a Ilia muy seguro, pero, fíjate en las entrevistas, cuando hablamos nosotros de Ilia, siempre hablamos con la misma seguridad, y mucha de la seguridad que tiene él, se la transmitimos nosotros, porque, como entrenador, para mí es muy importante, que vos le hagas sentir a tu luchador, que es capaz de todo, ¿sabes? Ahora, ¿no le convendría a Ilia una pelea antes, que Volkarovsky suba, y que Ilia siga, porque necesita los asaltos, eso es parte del crecimiento de todos, además, Jorge, tiene apenas 26 años, con 26 años, no se está en la cima del UFC, es muy complicado, con todo, y puede ser predestinado. Imagínate lo que puede, lo que puede hacer, si llega a la cima con 26 años. Ahora, ¿no crees que le conviene una pelea antes, una pelea antes, otra prueba dura, para seguir forjando, para encontrar adversidad, porque tus peleadores tienen que encontrar adversidad, Jorge, porque en algún momento la va a encontrar, ¿no? Yo creo que ya él, él ha encontrado adversidad en su vida, ya él ha nacido en la guerra en Georgia, él ha tenido peleas que las ha dado vuelta, y lo ha demostrado, ¿sabes? Si tú miras, por ejemplo, una pelea que tuvo en el Brave, en Sudáfrica, contra un sudafricano, ¿cómo era? En Bahrein, ahora no recuerdo el nombre del chaval, estuvo casi noqueado, se levantó, la dio vuelta, lo noqueó, cuando peleó en Londres, hizo lo mismo, ¿sabes? Es un tío que, frente a la adversidad, demuestra lo que tiene, tiene un león dentro, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuanto más joven se ve, se ve a, a cumplir este sueño, más espectáculo, y más cosas va a conseguir, ¿sabes? Oye, Jorge, y una pregunta, normalmente los argentinos no son peleadores, juegan fútbol, juegan básquet, ¿qué más juegan los argentinos? A ver, son buenos, varios deportes, pero peleadores, y llegaron así, estando en Alicante, no es, no es típico, es decir, es que vamos a coincidir que no es típico, dos argentinos, en Alicante, ahora puede parecer muy sencillo, ahora tendrá mucha gente, pero, ¿cómo crees en el, bueno, a ver, hay algunos peleadores, por ejemplo, ahora Esteban Rivovic, acaba de ganar, abrió la pelea, y tremendo combate, fue dura, al principio sufrió, sí, ahora, ¿cómo dijo, para que la gente los conozca a ustedes, a los hermanos Climent, también está el Pepi Laureano, la Liu, hay unos cuantos, hay luchados, ¿cómo llegaron? son de, son de la generación siguiente, la nuestra, nosotros cuando, en realidad, mi papá jugaba el fútbol, ¿sabes? A mí nunca me gustó el fútbol, siempre me gustaba, solo cuando se peleaban, pero, imagínate, que, somos la primera generación, que empezó con esto, cuando llegó otro maestro, que todavía seguimos con él, que es Freddy Zucata, de Zucata Argentina, nosotros nos mantenemos fieles, hasta nuestro cinturón negro, lo hemos traído a dar seminarios, cambiar a todos nuestros alumnos, nosotros somos de, de esa familia, que él es de, de, está bajo su hermano, Mario Zucata, y Mario Zucata, es de Carlson Grace, ¿no? Entonces, fue lo primero que llegó, de Jiu Jitsu, y MMA Argentina, y nosotros estuvimos, justo en el despegue, porque nos enteramos rápido, de lo que sucedió, y tuvimos la ventaja, de llegar primero, y bueno, pasó todo lo que pasó, y llegamos acá, y tuvimos que, empezar de abajo, en un país que no se conocía, que no, que no se sabía nada, y sin dinero, para salir fuera, a participar, en eventos, dos, entonces, toda la, 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 la cuna, del MMA, y del Jiu Jitsu, en España, también, fuimos, fuimos pioneros, fuimos compañeros, acá, Fabricio Verdun, que estaba en Madrid, claro, ahora lo vimos, acabamos de hablar con él, que va a pelear ahora, a ver, con Junior González, una máquina Fabricio, una vez me hizo una americana, que, tiene, tiene 42 años, parece que tiene 32, le dije, dame la receta, ¿dónde está? yo tengo 47, el hombre tiene, cuando sí, estás entero, pero no, yo, yo tengo 47, él tiene 42, Verdun, es más joven que yo, sí, y está entero, el tipo está entero, el tipo está entero, ahora, rapidito ya, para dejarte ir, porque sé que estás entrenando, y agradeciéndote siempre, que estés con nosotros, Alexander, o Alexander, Topuri, el hermano, es tan bueno como Ilea, Alexander es el luchador más técnico que tengo, es súper completo, va a ser otro que va a llegar, y cuando sigue, va a romper, de, de, fuegos artificiales, como decís vos, ¿se cortó? ¿me escuchás? ahí, ahí te escuchamos, pero no te vemos, dice, esto no es Disneyland, Clement Klopp, no sé si es que te entró una llamada, no sé si es que te entró una llamada, cierran la llamada, es decir, dile que no a la llamada, pero estamos comiquísimos, aquí, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo, dice, esto no es Disneyland, Clement Klopp, fíjate cómo estamos, Jorge, a ver, bueno, a ver, cámara, ahí estamos, ahí estamos de vuelta, Alexander, es nuestro logo, que viene heredado de Carlson Grace, eh, sí, Alex, está a tope, preparado, para brillar ahí en el UFC, es un tipo súper técnico, su striking es, muy preciso, muy rápido, muy, 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 muy potente, para el peso que tiene, eh, su greslin es de, de universidad, y el jiu-jitsu, fino, fino, entonces, es otro tío, muy, muy, muy completo, que va a sorprender, y que va a dar que hablar en el UFC, eh, dentro de poco lo vamos a tener ahí, si, si Dios quiere, y si Ilia, sigue en este plan, a lo mejor si se hace el año que viene en España, el UFC, seguirán buscando luchadores, y tendremos la oportunidad de que el resto del mundo se entere, quién es Alex. ¿Y dónde lo pueden seguir a ustedes? Porque yo lo sigo en Instagram, veo todo lo que ponen ustedes, eh, ¿dónde lo pueden seguir en Instagram a ustedes para que vean lo que hacen los Climent Brothers, los hermanos Climent, los entrenadores de Ilia y Alexander Topuria? A ver, pueden seguirnos en, arroba, Climent, barra baja, club, vale, ahí está, en Instagram tienen todo, en TikTok también nos pueden seguir por Climent Club, o al hijo de mi hermano que se llama Leo Climent, que también es futuro campeón, campeón de su sitio, de MMA, va ahora a competir en dos semanas al campeonato del mundo, en Abu Dhabi, también mis dos hijos entrenan, uno tiene siete, el otro cinco, dentro de una semana pelean, así que la sangre sigue tirando para el frente, y estamos educándolos para que puedan cumplir sus sueños como los está cumpliendo Ilia. Oye, que nadie se meta con los Climent, porque son un montón y todos pelean, así que nadie se puede pagar con ustedes. Oye, mucha suerte y muchas gracias. Grande, en la próxima noticia seguiremos hablando con ustedes. Buenísimo, me lo pasé genial, sos un máquina, ¿eh, Kingo? Un abrazo. Un abrazo, loco. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.